Hola, ¿qué tal? Soy Iago López, soy el médico de familia del Centro Médico Pontevedra y vamos a seguir en la divulgación del riesgo cardiovascular como hemos seguido en los últimos vídeos. Entonces hoy vamos a centrarnos en la hipertensión arterial, que es otro problema que tiene una importancia completamente crítica en el control del riesgo de la mortalidad de la población general. Recordáis que en el anterior vídeo habíamos hablado de la importancia del colesterol y en esas tablas de riesgo cardiovascular de las que os hablaba, porque el colesterol nos situaba pues a la derecha en esas tablitas de riesgo cardiovascular, hoy vamos a hablar de la tensión que es la que nos coloca arriba en las tablas de tensión, lo cual es igual de malo, si no incluso un poquitín peor. Entonces bueno, vamos a hablar de qué es la hipertensión arterial, por qué es tan tremendamente grave, por qué es tan tremendamente nociva y por qué es perjudicial en definitiva, y qué podemos hacer para luchar contra los daños que la hipertensión nos causa. Entonces bueno, lo primero que vamos a decir es que cuando hablamos de hipertensión arterial los médicos casi siempre nos estamos refiriendo a algo que los físicos consideran distinto, que es la presión arterial. La diferencia es que la tensión es la, digamos que la fuerza que soporta la pared de mis vasos sanguíneos y de lo que nosotros normalmente nos referimos y lo que queremos tratar es la presión de bombeo arterial. Pero como una es proporcional a la otra, en realidad no es muy impreciso cuando nos confundimos y hablamos de hipertensión en vez de hiperpresión y viceversa. Entonces bueno, existen muchas cosas en las que nuestro aparato cardiovascular se parece a un sistema de fontanería convencional y vamos a servirnos de esos parecidos para poder explicar un poquito mejor por qué se origina la presión arterial. Porque bueno, todos tenemos como unas ideas básicas de fontanería casera que nos permite entender también cómo funcionan nuestras arterias. Lo primero que tenemos que entender es por qué existe una presión máxima y una mínima, una sistólica y una diastólica. Porque volviendo a lo que decíamos de la comparación con la fontanería casera, si yo me voy al barómetro de mis radiadores no hay una tensión máxima, no hay una presión máxima y una presión mínima. Hay una presión y si me voy al cuadro de contadores veré que hay una presión del agua de la traída, no hay una máxima y una mínima, sencillamente hay una presión. ¿Por qué en el cuerpo humano tenemos una máxima y una mínima? Pues sencillamente porque tenemos una bomba distinta a las bombas modernas. Las bombas modernas son casi todas motores giratorios que envían el líquido a una presión constante. Entonces pues no tiene sentido hablar de una máxima y de una mínima. El corazón se parece un poco más a esas bombas antiguas que aparecen a veces en las películas de época, que había en lo alto de un pozo y que un señor cuando quería coger agua tenía que coger y mover una manivela de arriba abajo. Lo que hacía con esa manivela era mover un pistón que soltaba chorros de agua. Entonces el agua no fluía de un modo continuo hacia el cubo en el que le recogían, fluía a pulsos, en forma de chorros. Y el corazón se parece mucho a esa bomba de manivela, es decir, el corazón funciona porque se contrae y se relaja. Al contraerse y relajarse, cada vez que el ventrículo se contrae, emite un chorro a muy alta presión de sangre que sale disparada contra mi arteria aorta. Y una cosa en la que sí que somos diferentes de esa fontanería casera es que nuestros tubos son tubos vivos, no son tubos rígidos. Nuestras arterias tienen una elasticidad que les permite absorber ese tremendo impacto que es el latido ventricular, que es lo que en fontanería llamarían el efecto ariete. Entonces hace que el pico máximo de presión no sea tan alto como debiera por la fuerza tremenda que tiene el corazón, pero también hace que se almacene la energía mecánica de ese pelotazo que nos ha mandado el corazón contra la arteria, de forma que no nos baja del todo la presión arterial. Sigue habiendo una presión residual en el rato que hay entre latido y latido, que es la tensión diastólica, lo que se llama popularmente la tensión mínima, que si nuestro sistema cardiovascular fuera un sistema de tubos rígidos sería algo completamente distinto. Tendremos una tensión sistólica tremendamente alta y la diastólica sería prácticamente cero. Y esto es muy importante porque si nosotros tenemos una presión de prácticamente cero, caemos inconscientes porque el cerebro necesita un flujo constante de sangre. Entonces esa elasticidad es lo que permite que el cerebro reciba un flujo constante de sangre y que no perdamos el conocimiento en condiciones normales. También tiene sus contraprestaciones, que es de lo que vamos a hablar aquí en la hipertensión arterial. Entonces, bueno, ¿por qué es perjudicial un exceso de presión? Pues por varios motivos. Y muchos de ellos son, yo creo que, bastante fáciles de entender. En primer lugar, saber que es mala para absolutamente todos los vasos sanguíneos del cuerpo humano. Es mala para los vasos cerebrales, es mala para los vasos arteriales de las piernas, es mala para mis vasos renales, para mis vasos retinianos. Es decir, toda arteria va a ser dañada por la hipertensión. Y también va a ser dañado, entre comillas, el músculo cardíaco. Por un motivo que es fácil de entender. Si mi sangre circula a mucha más alta presión, mi corazón tiene que latir con mucha más fuerza para conseguir propulsar la sangre a través de esos tubos a gran presión. Es decir, si yo tengo una hipertensión mal controlada, mi miocardio, mi masa cardíaca muscular, se va a hipertrofiar. Voy a tener un corazón más grueso y más fuerte. Lo cual en principio suena bien, pero es que ofrece un problemón y es el siguiente. Cuando yo hipertrofio mi músculo cardíaco por culpa de la hipertensión, estoy ganando masa muscular, pero no estoy consiguiendo más riego coronario para irrigar a esa masa extra. Es decir, es como si un señor tiene unos campos que regar y de repente le regalan el triple de campos de los que tenía, pero tiene la misma acequia para regarlos. Es decir, el corazón muy musculoso es muy vulnerable a las obstrucciones arteriales. Una persona que tenga un corazón no demasiado musculado, aunque a lo mejor tenga una placa en una arteria coronaria que lo destruye un 50%, puede llevar una vida normal. Pero ese señor que tiene un corazón hipermusculoso, esa obstrucción le va a provocar síntomas porque necesita absolutamente todo su riego coronario para irrigar a esas tremendas demandas cardíacas. Después, bueno, también produce daños directos en la arteria renal porque el riñón tiene que filtrar a una cierta presión. Si nos pasamos de presión empezamos a dañar el órgano filtrador del riñón. También favorece la aparición de aneurismas. Es decir, que mis vasos sanguíneos soporten más presión hace que puedan surgir en algunas partes de mi cuerpo una especie de pompas por el hecho de que la tensión del vaso soporta más presión de lo normal. Entonces esto puede hacer, dado que como decíamos son tubos elásticos, puede hacer que se forme una pompa que con los años vaya creciendo y después de varios años de evolución pueda reventar. Lo cual evidentemente, sobre todo si hablamos de la orta abdominal, que es una de las que con más frecuencia forman aneurismas, estamos hablando de una patología que es letal en casi el 100% de los casos. Y después, el mecanismo principal por el que la hipertensión es mala y es porque activa lo que se llama el eje renina-angiotensina-aldosterona. Es un eje de enzimas y hormonas que tenemos en el cuerpo humano que en la naturaleza existen para proteger a los mamíferos contra una agresión, que le produzca un gran sangrado. Es decir, si un animal sufre una agresión en el medio natural y pierde un litro de sangre, tiene una posibilidad de supervivencia, tiene una posibilidad de seguir vivo a pesar de la pérdida de un litro de sangre. Y es porque se liberan estas hormonas que hacen que suba la presión aunque el individuo tenga poco volumen sanguíneo circulando. Es decir, volviendo al ejemplo del sistema fontanería, si yo tengo mis sistemas radiadores y tengo un escape y pierdo un litro o dos litros de líquido de los radiadores de mi casa, pues probablemente me quede sin presión para que funcionen los radiadores. Entonces, bueno, aquí lo que ocurre es que estas hormonas contraen los vasos sanguíneos para que mi presión se eleve y de ahí hasta que me rehidrate o recupere la pérdida sanguínea que he tenido, pues yo siga teniendo una presión arterial que me permita seguir consciente y me permita seguir con vida. El problema es que por mecanismos complejos que están muy vinculados a nuestra genética, a nuestra edad y otro tipo de cosas, en el paciente con hipertensión, curiosamente, nos metemos en un mecanismo de autodestrucción, es decir, este exceso de presión arterial activa a ese sistema que debería activarse solamente cuando somos agredidos y tenemos un sangrado. Pues no, la presión resulta que activa ese sistema. Se empieza a liberar renina, la cual hace que la angiotensina se convierta en angiotensina activa y esta angiotensina pues activa la otra hormona, la aldosterona. Son temas un poco complejos que vamos a pasar por alto. Lo que quiero que entendáis es que la activación crónica de estas hormonas provoca, por un lado, la retención de líquidos, de forma que yo aumento mi volumen plasmático. Lo que decíamos antes, inyecto más líquido en sistemas radiadores, con lo cual más presión de bombeo. Y además, el efecto crónico con los años de ese eje, por razones no bien conocidas, produce un envejecimiento muy acelerado de mi aparato cardiovascular. Es decir, si yo me paso años con este sistema renina, angiotensina, aldosterona activado, mis placas de colesterol van a crecer a más velocidad, mis arterias van a perder elasticidad también a más velocidad. En definitiva, pues cada año que yo me paso con hipertensión sin tratar, pues a lo mejor mis arterias han envejecido en ese tiempo, 5 o incluso más años. Con lo cual, después de 5 años con hipertensión sin tratar, he avanzado 25 años de edad vascular. Y con todo lo que ello implique, es decir, un mayor riesgo de infarto, unas placas de ateromas más grandes, más cantidad de aneurismas repartidos, pues a lo mejor por mi orto abdominal o por mis vasos sanguíneos retinianos, que me puede condicionar una ceguera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tenemos que quedarnos en resumen con una cosa. La hipertensión arterial crónica es muy peligrosa, pero es muy poco urgente. Es decir, la hipertensión arterial es solamente un motivo de urgencias para ir al médico si acaso un valor absurdamente alto. Si estoy en un nivel de tensión arterial sistólica, de tensión arterial máxima, que excede los 200 o 20 puntos, porque normalmente en cultura popular se le suele correr un decimal y en vez de hablar de 200 mil gramos de mercurio se habla de 20. Una persona que se pasa de 20 de máxima o de 12 de mínima, sí es una urgencia, y de hecho es una urgencia importante, porque en un grado de presión tan alta puede romper un vaso sanguíneo en cualquier momento, entre ellos un vaso sanguíneo cerebral. Es decir, puedo tener una hemorragia cerebral por esa hipertensión. Pero esto no es lo habitual. La mayor parte de la gente que acude con alarma a nuestra consulta, pues acude porque ha encontrado un valor de 16, es decir, de 160 milímetros de mercurio. Esto es muy grave en el largo plazo, pero es muy poco grave en el corto plazo. Esa persona que hoy tiene 160 no corre un peligro particular de sufrir ningún daño, porque nuestro objetivo, lo que os decía, es luchar contra el deterioro progresivo, contra el envejecimiento vascular. La hipertensión solo va a ser importante en el día si el valor es absurdamente alto. Si no, podemos esperar y podemos hacer las cosas despacito y con buena letra, que es como mejor se hacen. Con respecto a la lucha contra la hipertensión, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues tenemos medidas que podemos hacer en nuestra casa y otras que son competencia exclusiva del médico. Con respecto a nuestra casa, lo primero es la automedición de la presión arterial. En este momento, la verdad es que el precio de los aparatitos domésticos para poder medirnos la presión arterial es bastante asequible. Hay muchos que los podemos conseguir, incluso por 30 euros nada más. Y en mi opinión personal es tan básico tener un automedidor de la presión arterial como lo es tener un termómetro. Es decir, si algún día alguien en casa está mareado, pues una de las primeras cosas que podemos hacer para ver por qué nuestro familiar está mareado es ver si tiene la presión arterial demasiado baja o demasiado alta, porque en cualquiera de los dos casos puede causarle sintomatología. Y además, bueno, el paciente que ya está diagnosticado de hipertensión a mí es que me parece inexcusable. Yo una cosa que he observado y que creo que es problema únicamente de la medicina privada en la que yo ejerzo es que muchos compañeros míos, y yo creo que con muy mal criterio y en ocasiones con franca deshonestidad, le inducen a los pacientes desconfianza por los aparatitos caseros de la presión arterial porque les interesa que el paciente venga a consulta a tomarse la tensión y cobrarles por ello. A mí me parece que realmente es una cosa que hace nuestro trabajo indigno. Es decir, nosotros estamos para cosas más complicadas que estar midiendo la presión arterial a los pacientes, pero sobre todo por un motivo, y es que nuestros aparatos, es verdad, el aparato que manejamos en consulta es un aparato bueno, pero es que por el mero hecho de estar tomando la tensión a un paciente en una consulta, le estamos alterando la tensión. En la tensión de bata blanca hay estadísticas que lleguen a elevarla hasta uno de cada tres pacientes. Es decir, si yo me fido de la presión arterial que tiene mi paciente en consulta, puede ser que aumente un 30% de los tratamientos a gente que no tiene hipertensión. Es decir, que de cuatro pacientes a los que yo le esté recetando un hipertensivo, a lo mejor uno no lo necesita porque en realidad no tiene hipertensión. Sencillamente que no se sienta absolutamente cómodo en mi consulta. Cuando hablamos de hipertensión de bata blanca no hablamos de que alguien tenga pánico al médico. No hace falta tener pánico al médico para que no suba la tensión en la consulta de un médico. Es sencillamente el hecho de no sentirnos completamente a gusto. Y es lógico. Es decir, tenemos un señor relativamente desconocido que se va a acercar a nosotros, nos va con un manquito de presión arterial, pero sobre todo es un personaje que nos va a juzgar, nos va a decir si estamos sanos o estamos enfermos. Y además en nuestro imaginario colectivo tal vez tengamos un horrible recuerdo de un día que en la consulta del médico nos dio una mala noticia a nosotros o a un familiar. Entonces, bueno, la realidad es que es muy raro que alguien se encuentre absolutamente a gusto y sin alterar en la consulta del médico. A todo el mundo le estamos ponderando al alza su presión arterial en consulta. Con lo cual, si la tomamos en domicilio, aunque el aparato no tenga una precisión extraordinaria, nos da igual, no estamos en un museo de pesas y medidas. Es más, mayor la pérdida de precisión que tenemos por estar alterando al individuo en nuestra consulta que la pérdida de precisión que puede haber en un aparato siempre y cuando estemos hablando de un aparato homologado, adquirido en una farmacia o en un centro autorizado, por supuesto. Entonces, pues eso, la medida casera de la tensión arterial es muy importante para saber si tengo verdaderamente hipertensión o si la tengo y estoy a tratamiento, si efectivamente la tengo bien tratada. Con respecto a hábitos de vida son absolutamente críticos y muy particularmente el ejercicio físico y el ejercicio físico aeróbico, es decir, pues las largas caminatas, los paseos en bici que tengan por objetivo digamos que más los kilómetros que la velocidad, la natación también es un ejercicio bastante aceptable para el control de la presión arterial. Y es por varios motivos. Uno, que es un mecanismo indirecto y es que aquel que hace ejercicio aeróbico habitualmente pierde peso y el perímetro de cintura es muy importante en el control de la tensión arterial. Pero aparte tiene un efecto casi inmediato. Es verdad que durante el ejercicio me subo un poquito la presión arterial, pero una persona que ha hecho un ejercicio aeróbico comprobará que muy poquito tiempo después de haber hecho ejercicio tiene una presión más baja y durante bastantes horas. Volvamos al ejemplo de la fontanería de nuevo. Los músculos tienen muchísimos capilares sanguíneos y cuando yo hago ejercicio, sobre todo cuando hago ejercicio con el tren inferior, con nuestros cuádriceps, estoy abriendo simultáneamente los vasos sanguíneos de todos mis fascículos del cuádriceps, de todos mis músculos isquitibiales, de mis músculos gemelares. Entonces es como si en un sistema de grifería de casa de repente abrimos todos los grifos de casa en vez de solamente un grifo. Pues va a haber muy poca presión en cada grifo porque se redistribuye todo el agua a todos esos grifos. Pues con nuestros músculos pasa igual. Si todos nuestros vasos sanguíneos musculares están abiertos a la vez, nuestra presión sanguínea de bombeo va a bajar. Y aparte tiene otro beneficio secundario y es que el ejercicio físico aeróbico fomenta la aparición de nuevas arterias coronarias. Es decir, es como si nos creásemos unos bypasses naturales para nosotros, para protegernos contra un futuro evento cardiovascular. Por eso el ejercicio es triplemente beneficioso en el paciente hipertenso. Después también, como os he mencionado hace un momento, la restricción del peso. La grasa abdominal juega un papel directo sobre nuestra presión arterial. Entonces, cuanta menos grasa abdominal tengamos, menos presión arterial tengamos. El problema es que, como os dije en un vídeo anterior, no podemos elegir si nuestra grasa va más hacia la barriga o va más hacia los tejidos periféricos o el tejido subcutáneo. Depende de la genética de cada uno. Entonces, bueno, aquella persona que tenga la grasa distribuida casi exclusivamente en el componente subcutáneo, bienaventurados ellos. Pero la mayor parte de nosotros vamos a acumular algo de grasa en el abdomen y esa grasa en el abdomen sube la presión arterial. Aparte que no sube la glucosa, no sube el colesterol, una serie de cosas que también van a ser perjudiciales para nosotros. ¿Otra medida de nuestros hábitos de vida? Pues la restricción de sodio en la dieta. El exceso de sodio claramente se correlaciona con cifras más altas de presión arterial. Y es por varios motivos. El principal es porque el consumo de sodio activa ese eje renina, angiotensina, aldosterona del que os he hablado. Con lo cual, pues no sube la presión arterial con un efecto directo. Y además, aumenta la cantidad de plasma circulante. Volvemos al ejemplo que decíamos de los radiadores. Si inyecto líquido en el circuito de calefacción, bueno, pues va a haber más presión en el circuito de calefacción. Entonces, el sodio es conveniente restringirlo. La eliminación completa no la consolidamos saludable porque el sodio es un elemento esencial para la vida. Entonces, no debemos quedarnos absolutamente sin sodio y una mínima cantidad que es aceptable. Pero los excesos de sodio deben ser prevenidos. Y después, bueno, hay una serie de medidas que son específicas del médico, que el médico debe decidir. Como os decía, la restricción de sodio, la restricción de peso, el ejercicio físico viene bien absolutamente a todos los pacientes, diga lo que diga el médico. Pero con respecto a los fármacos, evidentemente esto sí es competencia nuestra. Dentro de los fármacos que podemos utilizar para la hipertensión, la verdad es que a día de hoy hay no solo infinidad de medicamentos, es que hay muchas familias de medicamentos que podemos utilizar. Con carácter general, los más usados, y desde luego son mis favoritos, entre comillas, son los medicamentos que van directamente diseñados para bloquear ese eje renina-giotensina-aldosterona, que son básicamente unos fármacos llamados IECA, que son aquellos medicamentos cuyo principio activo acaba en el enalapril, el captopril, el lisinopril, etcétera, etcétera, son medicamentos que evitan la formación de angiotensina activa y por tanto son muy útiles no solo para bajarme la presión hoy, sino que además tienen ese efecto anti-envejecimiento que buscamos, es decir, al evitar que la angiotensina haga efecto, pues mis vasos sanguíneos no envejecen a la misma velocidad. También otros fármacos que llamamos ARA2, que son bloqueadores del receptor de la angiotensina, son también muy beneficiosos, son los medicamentos que acaban en sartán, el can de sartán, los sartán, etcétera, etcétera. Y después, bueno, también están los bloqueadores de la propia aldosterona, que también son tremendamente eficaces, pero estos tienen la pequeña contraprestación de que ya la tasa de gente que los tolera mal es más abundante, es decir, es muy raro encontrarse un paciente que no tolere bien un ARA2 y también bastante raro encontrar un paciente que no tolere un IECA, pero sin embargo, los bloqueadores de la aldosterona, hay gente a la que le produce un aumento del nivel de potasio en sangre, hay gente que, sobre todo a varones, a los que les produce ginecomastia, es decir, les produce un agrandamiento y dolor mamario, que es, pues evidentemente algo muy desagradable, entonces este no se utiliza ya con tanta frecuencia. Y después hay otros grupos de medicamentos que tienen efectos completamente distintos, hay calceantagonistas, por ejemplo, que son dilatadores puros del vaso sanguíneo, es decir, al abrirme el vaso sanguíneo, lo que decíamos antes, menos resistencia al paso de sangre, por tanto, presión de bombeo más baja. También están los beta bloqueantes, que lo que hacen es bloquear el efecto de la adrenalina sobre el músculo cardíaco y también en parte sobre las arterias, que también son beneficiosos. Y bueno, lo que os decía, en general yo considero superiores en el paciente, digamos, promedio a esos que bloquean el EGR, en el agitón sin aldosterona, pero muchas veces el médico puede optar por otros fármacos si el paciente tiene otras patologías y nos podemos aprovechar de sus efectos secundarios. Los efectos secundarios del fármaco, me refiero, para tratar otras molestias que tiene el paciente. Por ejemplo, los beta bloqueantes son muy eficaces en prevención de las migrañas. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene hipertensión y además tiene migrañas, es una muy buena idea decantarnos por un beta bloqueante en vez de darle un medicamento IECA. Y en un paciente, por ejemplo, que tenga efectos de vasoconstricción, porque es un paciente que tiene hipertensión ya inveterada, ya tiene daño vascular, pues por ejemplo, las arterias de sus piernas están muy dañadas. O un paciente que tiene fenómeno de reinoz, que es un efecto muy desagradable que ocurre en los dedos de las manos por cierre ante el frío, pues un calcio antagonista le puede tratar simultáneamente esos problemas de riego arterial y además tratarle la hipertensión. Es decir que aquí no hay verdades absolutas. La verdad es que hay un fármaco para cada paciente, aunque sea más numeroso el colectivo de pacientes que se beneficien de los IECA y de los ARA2. En todo caso esto es un tema muy complicado, os lo menciono por encima. La lección de estos fármacos es una de las razones por las que la carrera de medicina dura tantos años. Es decir, es un tema que ya implica conocimientos de biología muy complejos. Y después, bueno, otra cosa muy importante que debemos hacer los médicos es evaluar periódicamente a nuestros pacientes. Sobre todo, no sólo que el paciente nos traiga sus cifras de tensión arterial o en aquel paciente, pues que no tenga aparatito, pues el tomársela nosotros. Sobre todo, lo que es muy importante es que, digamos, hagamos una evaluación de daños. Como os decía antes, la hipertensión es mala para todas las arterias, todas ellas. Y a todo el mundo que tenga hipertensión se le van a dañar todas. Pero, por condicionantes genéticos y otro tipo de condicionantes de efectos circunstanciales del individuo, a uno se le van a dañar, pues un poco más rápidamente, a lo mejor, las arterias de las piernas. Y tal vez ese paciente tenga, pues, claudicación intermitente o un infarto de una pierna antes que tener otros problemas. Otro paciente, por el contrario, pues tal vez va a tener un ictus cerebral antes de tener un infarto de miocardio. Pero la hipertensión daña a todos. Entonces, de estos daños vasculares hay algunos que son muy difíciles de medir o directamente cruentos. Pues, por ejemplo, para medir el daño de... el grado de daño de mis vasos sanguíneos cerebrales, pues tendría que hacer una angiografía cerebral. Lo cual implicaría, pues, introducir un catéter para meter un contraste yodado en las arterias de mi cerebro. Evidentemente esto es una barbaridad si no hay ningún asintomático. O sea, no es una prueba que podamos hacer como un control anual a un paciente porque conlleva sus peligros. La radiación, los efectos que puede tener el contraste si el paciente se vuelve alérgico al yodo, etcétera, etcétera. Pero hay unas cositas que sí son inofensivas y relativamente económicas y que yo en mi consulta sí suelo hacer a mis pacientes cada dos años o en casos que sean más sospechosos, pues cada año directamente. ¿Qué son? El remitir al paciente al oftalmólogo todo, pues eso, cada año, cada dos años, hacerse un fondo de ojo arterial. El fondo de ojo lo que hace es coger y colocar al paciente delante de un aparato específico para mirar sus vasos sanguíneos retinianos porque el ojo es el único punto de nuestro cuerpo donde tenemos una transparencia total para poder ver con efecto inmediato y directo los vasos sanguíneos retinianos. Ver si esos vasos, si esas arterias están sufriendo daños. Y después hay otra prueba que también es razonablemente económica y completamente indolora para el paciente que es en un sedimento urinario, es decir, una analítica de la primera orina del día, medir la microalbuminuria. La microalbumina es una proteína muy pequeñita que se escapa en el riñón cuando la presión a la que está sometido el riñón es mayor de lo normal. Entonces es uno de los primeros indicadores que nos dice si nuestro riñón, digamos, se siente agobiado por la presión de la sangre que le está llegando. Y bueno, normalmente la combinación de un fondo de ojo arterial y de una nivel de microalbumina en orina nos da una idea bastante buena de si el paciente está sufriendo daños por la hipertensión o no. Porque si yo tengo mis arterias retinianas perfectas y no tengo el más mínimo ápice de daño renal, es muy poco frívolo pensar que probablemente tampoco tenga ningún daño coronario, que tampoco tenga ningún daño cerebral, ningún daño en otros órganos del cuerpo. Hay otras pruebas que se pueden añadir que están a mitad de camino entre lo que os decía. Es decir, que son inofensivas pero ya son más caras y bueno, uno de los deberes morales del médico y muy particularmente los que ejercemos en el ámbito privado es no esquilmar económicamente a nuestros pacientes. Es decir, hay pruebas que son más caras como por ejemplo el ecodoppler de las arterias de las piernas, lo cual nos permite medir si hay placas de ateroma en las arterias de las piernas y en todo caso, haya o no haya placas, con qué facilidad fluye la sangre hacia mis piernas. Es una prueba que está ahí de mano pero como os decía, ya encarece más el acto médico. Y después también están las pruebas de esfuerzo que se pueden realizar en la consulta de algunos cardiólogos, en la cual se somete al corazón a una prueba de esfuerzo máximo para comprobar si el paciente no solo no tiene síntomas en reposo, sino si el paciente, pues cuando sometemos su corazón a esfuerzo máximo, si experimenta algún síntoma. Porque eso nos puede permitir que de la cara esa obstrucción coronaria que os decía yo de un 50%, que es suficiente para un corazón poco musculoso en reposo. Pero para ese corazón que está consumiendo muchísimo oxígeno, a lo mejor da la cara gracias a la prueba de esfuerzo. Pero de nuevo, es algo que encarece el acto médico. Dicho esto, también es verdad que a ciertos pacientes sí se lo aconsejamos pues porque tenemos serias sospechas de que pueda tener algún daño a ese nivel. Y bueno, yo desde luego, cada uno es libre de tener las preferencias que tengan. Pero yo desde luego el dinero que gasto más a gusto es el dinero que gasto en estar sano. Es decir, el dinero que gasto en fármacos para curarme de una enfermedad, el dinero que me pueda gastar en la consulta de un compañero. O sencillamente, por ejemplo, yo hago bastante deporte al aire libre, pues el dinero que me gasto en un buen calzado, que puede ser la diferencia entre una fractura de peroné o no tener esa fractura de peroné, para mí es el dinero mejor invertido. Considero mucho más secundario el tener un cochazo que proyecte mi gran estatus social. Prefiero seguir con mi coche de segunda mano e invertir dinero en seguir vivo y seguir sano. Pero bueno, cada uno es por supuesto libre de hacer lo que quiera. Pero como os decía, un triste control de la consulta del médico cabecera con una medición del nivel de microalbumina en orina y una medición del fondo de ojo son cosas que son bastante económicas y me ofrecen bastante garantías de que yo tenga un buen control de mi hipertensión. O incluso a veces me resuelve dudas, porque a veces tengo un paciente que tiene siempre la tensión alta y no tengo claro. Es decir, porque hay gente que incluso tiene tensión de bata blanca con su propio cacharrito casero. Es decir, se ponen nerviosos viendo el aparato. Entonces, también nos ayuda a hacer un buen diagnóstico. Si esa persona tiene en teoría una terrible hipertensión y sin embargo tiene sus arterias retinienas perfectas y tiene sus, como decíamos antes, sus riñones perfectos, pues es bastante probable que ese valor que él obtiene en casa sea falso. Tenemos otros mecanismos para poder detectarlo. Está, por ejemplo, la MAPA, lo que popularmente llaman el HOTEL de tensión arterial, que es una prueba muy fiable. Me mide la tensión durante 24 horas, pero es un auténtico tedio para cualquier persona que tenga una vida un poco ocupada, porque implica ir todo el día con un manguito de tensión arterial en el brazo, tener que parar lo que tenga entre manos cada vez que el manguito se infla, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es una prueba que sería excesivo y considerarla cruenta. Pero bueno, para muchas personas que tengan cosas que hacer, pues la verdad es que es una prueba que es un auténtico engorro. Entonces, bueno, considero que es más adecuado lo que decíamos antes, mirarse la tensión en casa y en el paciente que tenga hipertensión hacer una evaluación periódica de daños. Entonces, bueno, en resumen, lo que quiero que os quede aquí claro es que estamos ante una enfermedad muy grave, que es muy engañosa porque no nos duele, que es muy poco urgente porque salvo que el valor sea absurdamente elevado, sobre todo su principal valor es en el largo plazo, es una lucha a largo plazo. También es importante que sepamos eso, que tiene un importante componente genético y de edad que no podemos modificar, pero también tiene un importante componente relacionado con nuestros hábitos de vida y con nuestro sobrepeso que sí podemos modificar. Entonces, bueno, cuando nuestros hábitos de vida no logren modificar nuestra hipertensión, es muy importante ir a nuestro médico y hacerle caso. Y si el médico no nos hace caso a nosotros, pues a lo mejor tenemos que también plantearnos cambiar de médico, porque lo que os decía, es decir, la salud es algo muy importante para jugar con ella. No todos nosotros tenemos implicación en nuestro trabajo y si vemos que a nuestro médico le da absolutamente igual nuestra hipertensión, pues aunque esté tirando piedras contra mi propio tejado, mi consejo es que buscáis un médico que sí que realmente se preocupe por vuestra salud. Y bueno, esto, como habéis comprobado, es un vídeo mucho más largo de lo normal, pero también estamos hablando de un problema que, en mi opinión, es mucho más importante de lo normal. En el futuro hablaremos también de cuáles son los ejercicios más adecuados y de otros factores de riesgo cardiovascular, pero creo que por hoy habéis llevado una charla suficientemente larga. Entonces, me despido. Hasta luego.